Con esa, o con... Ah, esa, antes lo grabamos con esa, ¿no? Bien Esa Cuántas veces te lo voy a tener que explicar Cuántas veces me vas a venir a llorar Te lo digo, mañana te vas a levantarle No es tan fácil No es tan fácil Sigue Me vas a creer Tan sencillo que no te vas a creer Y cuando vayas por ahí Solo tendrás que sombre Y cuando vayas por ahí Mira bien Mira bien Es como anunciar la mañana Y cuando vayas por ahí Solo tendrás que sonreír Y cuando vengas por aquí Mira bien Mira bien Y cuando vayas por aquí Y cuando vayas por aquí Y cuando vayas por ahí Ya no tendrás que sonreír Y cuando vengas por aquí Solo tendrás que sonreír Y cuando vengas por aquí Y cuando vengas por aquí Solo tendrás que sonreír Y cuando vengas por aquí Solo tendrás que sonreír Y cuando vengas por aquí No, sí, pero me hace seguir yendo Y cuando vengas por aquí